Música Vamos a adquirir ya con la veña de los señores dirigentes las máquinas para construir el gran proyecto de una planta adoquinadora para cubrir lo que es el tema de vialidad en las diferentes comunidades y barrios de la parroquia de San Luis y tenemos analizado, pasándonos siempre nuestras competencias en lo que es fomento productivo tenemos analizado lo que es grupos vulnerables también y espacios públicos anclados en lo que es el tema de vialidad la gestión propia con el municipio y con otras instituciones también de aquí de la provincia y de tanto tenemos el 10% asignado en el plan operativo manual y también un estimado en el tema de poder continuar con el convenio con el MIS estamos esperando los lineamientos del MIS para continuar ya con los 6 centros de desarrollo infantil que tiene la parroquia de San Luis y también con los adultos mayores también en el proyecto tenemos adultos mayores con discapacidad y otros espacios activos sin refrigerio en lo cual son beneficiarios también 4 comunidades así que hago el llamamiento a paciencia a los adultos mayores a la niñez, a los padres de familia de los diferentes niños, niñas de los CDI que ya próximamente las 3 semanas también vamos culminando con todo el trámite de entregar lo que es la información necesaria al MIS y posteriormente firmar el convenio Sí, tenemos el presupuesto, el escaso presupuesto del Consejo Provincial estancado realizamos ya la gestión necesaria para más adelante tener esos materiales, tanto de cemento, material petro para la planta de adoquín posteriormente elaborar y fabricar esos adoquines en los meses posteriores en los días la presentación no 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 no